¿Dónde estabas? Te llamé mucho tiempo. ¿Por qué no me contestaste? Porque no quería decírtelo por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Pudiste abrir el archivo? Pues sí. ¿Encontraste algo? Uno de nosotros estaba atrapado. ¿Qué? ¿Quién? ¡Bekir! ¡Bekir, ven aquí! ¡Bekir, necesitamos tu ayuda! ¿Y qué pasó? Por favor, que no pase nada de nuevo. Estoy realmente cansado ahora. Hay una nueva víctima. Mira. ¿De qué están hablando ellos, eh? No lo sé. Por sus caras no hablan de cosas muy agradables que digamos. Esta escuela ahora se ha convertido en un manicomio. Mi mamá me sacará de la escuela si pasa algo de nuevo. A mí también. ¿Qué estarán tramando de nuevo? La verdad, no lo sé. Ok. Creo que sé dónde podría estar. Vamos, vengan conmigo. Vamos aquí. Vamos, vengan conmigo. Seida Seida, tranquila, ¿qué estás haciendo? No te acerques a mí Por favor, Seida, ¿qué estás haciendo? Bekir, no hice nada, él me obligó, yo no quería que pasara esto Lo sé, de verdad, no tienes la culpa, también sé cómo pasó todo Bien, mantén la calma y no te culpes, Seida, por favor, no te culpes de nada, Seida No te acerques No te acerques Ese monstruo Risa Risa lo hizo, lo sé, Seida, lo sé todo, de verdad Lo revisamos, encontramos todo, no te preocupes por ello No tienes la culpa, de verdad lo sabemos, ¿está bien? La máscara de Risa cayó y todos vieron su verdadero rostro Todos lo saben todo Por favor, no hagas esto Él arderá en el fuego del infierno por el resto de su vida No te rindas Leila está a salvo, Seida Tú también puedes salvarte Sí Sí, mira, te digo como su hijo Y te lo prometo No lo dejaré pasar hasta encontrarlo y asegurarme de que pague por lo que ha hecho, ¿entiendes? Y tú eres mi flor Si te lanzas desde aquí, nunca volveré a poder oler nada más en la vida No lo hagas No lo hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!